¡Piu, piu, piu, piu! ¡Yunikiri, que están al aire! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Yunireino! Soy su presentadora, Yunikiri. ¡Y yo soy el otro, Mericornio! Hemos reunido las mejores noticias para ayudarles a empezar el día. Y va, ya que tenemos un montón de historias para ustedes. ¡Habemos el clima! ¡Deportes! ¡Cosas de ciencia! Y una historia tan loca que cambiará su vida para siempre.